¡Qué show amigos! Bienvenidos a otro nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer un tour donde vamos a recorrer varios lugares. Vamos a visitar a Jijic, Chapala, el rancho de Vicente Fernández y una fábrica de tequila. Quédate hasta el final de este video para conocer toda la información. Si no nos conoces, yo soy Berito. Y yo soy Jesús. Y bueno, desde este paraíso tan colorido de México... ¡Comencemos! Si este tour sale del centro histórico, llegamos a las 11 de la mañana. Recuerden siempre ser muy puntuales. Este, ya llegó nuestro compañero. Y ya vamos a empezar a guardar. Y nuestra primer parada es en una fábrica de tequila. Vamos a conocer cómo se elabora y también vamos a probarlo. Aquí exploraremos la fascinante historia y tradición detrás de la elaboración del tequila. En un recorrido completo por las instalaciones. Desde la cosecha de agave hasta la degustación de algunos tequilas. ¿Qué anda Berito ya? ¿Cuántas tequilas te echaste? Me eché nada más dos. La verdad es que me las estoy llevando leve. Y el rompope está muy rico. Así que les recomiendo que lo prueben. Aquí el rompope se hace con nuez de macadamia. Y es una delicia. Es súper suave. Es un dulce. La verdad me encantan los dulces. Más tarde, iremos a la tienda vaquera más grande de México. Que pertenece a la icónica figura de Vicente Fernández. Vicente Fernández fue un famoso cantante ranchero y actor mexicano. Considerado una leyenda de la música tradicional mexicana. Aquí tendremos la oportunidad de conocer la capilla donde se recuerda a esta icónica figura de México. Que se nos fue en el año 2021. También te recomiendo aprovechar el acceso al rancho para tomarte fotos. Ya que no siempre dejan pasar. Esto depende de los ánimos de la familia y visitas diarias que tienen debido a los tours. Recordemos que es una propiedad privada. Donde viven personas y muchas veces necesitan un poco de paz en su hogar. Posterior a esto nos dirigimos a Ajijic. Un encantador pueblo ubicado a las orillas del lago de Chapala. Algo que me sorprendió es que todas sus calles están llenas de arte. Pinturas y todo es muy colorido. Es uno de los pueblos más coloridos. Y es característico por sus calles llenas de murales y de arte. Pertenece al municipio de Chapala junto a otras 36 localidades. Incluso amigos este es uno de los pueblos donde más extranjeros viven en México. Y lo podemos ver hasta en sus letreros de restaurantes, de negocios. Prácticamente están en inglés. Ajijic es un destino ideal para aquellos que buscan una escapada tranquila y pintoresca. Yo te recomiendo que si tienes la oportunidad aproveches para quedarte unos días aquí. Sin duda valdrán la pena. En este recorrido tenemos dos opciones amigos. La de ir al lago de Ajijic o la otra es de visitar los murales. Yo les recomiendo mejor que visiten los murales porque es algo muy representativo. Y además el lago lo vamos a ver en Chapala. Pero todo eso depende del grupo. Recuerden que son tours colectivos. Aunque ustedes también pueden hacer este tour en privado. Aquí abajito les dejo toda la información para que lo reserven y disfruten de todas sus actividades en Guadalajara. Amigos de aquí en Ajijic hay muchísimas artesanías que ustedes pueden comprarse. Este tour me está pareciendo increíble. Recuerden que pueden reservarlo con la agencia PlanCaribe.com Te dejo toda la información en la caja de descripción. Aquí todas las calles están coloridas y pintadas con murales. Incluso están los postes o no obras de arte. Aquí estamos con Don Oscar. Patíquenos, ¿cuánto tiempo llevo viviendo en Ajijic y a qué se dedica? Soy abogado y escritor. En mi tiempo libre escribo. ¿Qué temas? De todo un poquito. Tengo la experiencia y la suerte y el conocimiento para escribir de cualquier tema. Tengo temas desde El Vecino, que es desde 1857 hasta nuestros días, hasta libros como Nadie, que es referente a la pandemia. Tengo todos los temas. Y es muy interesante porque la gente tiene la oportunidad de conocer todo tipo de temas que les gusta. Hay mucha gente de que les gusta un tema, otro, otro, etcétera, etcétera. Y es un éxito realmente. Muy bien, invita a la gente a visitar Ajijic. Es un placer invitar a ustedes que vengan a Ajijic. Muy bien. Cuídense mucho, por favor. Gracias. Aquí llegamos a Chapala, amigos, y lo primero que vamos a hacer es comer. Nos recomendaron este que se llama La Palapa del Guayabo. Ya más ratito vamos a conocer todo lo demás. Pero primero lo primero. La comida no está incluida en este tour. Amigos, y hemos llegado a Chapala, el lago más grande de México. Ya hemos terminado de comer y ahora tenemos tiempo de recorrer el malecón. Alrededor de dos horas, amigos, es lo que vamos a estar aquí. De hecho, ya nos echamos como una hora aquí en el restaurante. Y lo ideal, pues, es recorrer el malecón, caminar. También salen unas lanchitas aquí donde ustedes pueden hacer el tour. Y pues vamos a disfrutar porque hasta el clima está agradable el día de hoy, ¿verdad? Así es. Chapala, como te comentamos, es el lago de agua dulce más grande de México. Y ofrece vistas impresionantes. Que sin duda tienes que verlas desde una embarcación. Y algo imperdible aquí en el malecón de Chapala son las nieves de garrafa. Yo me compré una de fresas con crema. Y Jesús, ¿una de qué te compraste? Algo de chongo, de no sé qué, pero está bien buena. Cuando vengan, vengan, denme una de esas de chongo ya con esta. O muéstrenle este video para que ustedes la puedan probar. Está deliciosa y es muy bonita para probar aquí. Oigan, y algo que he visto es que hay muchos niños aquí cantándote y todo este rollo. Este, la verdad, nosotros no somos fan de esto. Entonces es muy común que si vienen aquí, se los encuentren. Y sobre todo, evitemos darles porque finalmente sus papás están aquí y no van a la escuela a los niños y demás. Es prácticamente su estilo de vida. Es su estilo de vida. Y no está chido. Miren, también algo que hay aquí, que no es típico porque esto es de Veracruz, son los voladores del Papantla. Pero pues si ustedes no los ven allá, los pueden ver aquí en Chapala. De hecho, ahorita se van a aventar. Estos son los voladores de Papantla inalámbricos. Nada, no es cierto, no sé qué. Y ahora estamos yendo a esta actividad, este paseo en lancha. Cuenta 400 pesos por familia. Por media hora, 20 minutos a media hora. Vamos a recorrer prácticamente el lago, conocerlo en lanchita. Así que vénganse. Y miren, la arena de aquí es como gris, brillosa. Y por si quieren llevarse sus agüitas y vamos a subirnos al muelle para subirnos a la lanchita. Y miren, amigos, esta es la iglesia de aquí de Chapala. Tiene estilo gótico. Es la parroquia de San Francisco de Asís. Qué bello lugar, eh. Justamente ahorita están tocando las campanas, vean. Creo que va a haber misa. Vamos a entrar y les voy a grabar toda la misa. Nada, no es cierto, no se crean. Justo aquí enfrente está este lugar que ahora es un museo. Pero hace muchos años era un hotel. Y fue el hotel donde María Félix, la famosa mexicana, se quedó cuando se casó. Ahora pues ya es un museo, amigos. Vean, hay mucha historia aquí en Chapala. Por último llegaremos a los dulces típicos de la región. Donde degustaremos algunos dulces como jamoncillos, cocadas, entre otros. Si gustas adquirir algún producto, se te da un precio especial de fábrica. Y bueno, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero y les haya gustado mucho. No olviden compartirlo, darle like y suscribirse. Recuerden que aquí abajito está toda la información para que ustedes contraten este tour y disfruten de estas bellezas de México. Nos vemos hasta la próxima y ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!